El trabajo es que me empieces a querer, que de allí para el real nos vamos entendiendo Ya verás que no me puedes olvidar, cuando yo te de, amor del mero bueno El trabajo es que me beses una vez, que de allí para el real te picas a besarme Nomás deja que te llegue al corazón, ya después verás de lo que vas a darme El trabajo es conocer un gran amor, que de allí para el real se quiere puro bueno Cuando sepas ya de verás lo que soy, me sabrás amar, si no pues yo te enseño Te despido pero tengo que volver, porque yo soy fiel, mañana aquí nos vemos Ahora sabes de cariño más que ayer, ya verás después, ya sabes lo que hacemos Te despido pero tengo que volver, porque yo soy fiel, mañana aquí nos vemos Ahora sabes de cariño más que ayer, ya verás después, ya sabes lo que hacemos